Toda mi vida he luchado por una mejor Guatemala. Y desde muy joven comprendí que la única forma de combatir la pobreza es generando desarrollo. Hoy me siento orgulloso de haber contribuido a generar miles de empleos para los guatemaltecos. Y desde mi experiencia de lucha, haber demostrado que se puede lograr. Junto a Otto Pérez Molina, sacaremos adelante al país. Quiero un país mejor, quiero que las cosas cambien. Y no me cabe duda que con seguridad y empleo se puede lograr. Vota con mano dura. Partido Patriota.